que tal amigos soy firefox 16 bienvenidos a un nuevo video tutorial de como poder instalar el CDBAR que trae ya instalado Windows Vista para el XP lo primero que vamos a hacer es irnos al link de descarga se los voy a dejar en la descripción del video que es este que esta aquí lo copiamos abrimos nuestro navegador y entramos le ponemos en descargar hay unos hay otros video tutoriales de como poder instalarla pero esta es otra forma he visto que algunos tienen problemas que les pide el código zip o algo asi y la verdad no con esta forma no vas a tener ese tipo de problema le pones en guardar archivo esperamos a que se descargue la barra de la CDBAR esta muy chida te da una apariencia de tu escritorio bastante buena bueno ya termino de descargar abrimos el archivo lo ubicamos el archivo lo extraemos y luego lo instalamos next acepto instalar seleccionamos la opción de arriba next y luego empezar y se va a instalar automáticamente el archivo este aquí te marca que tiene virus pero la verdad no es ningún virus es nada más este la advertencia pero no contiene ningún virus ya anteriormente lo he checado nada más le ponemos eliminado le ponemos exit y automáticamente te va a abrir lo que es la CDBAR para agregar los gadgets nos vamos a dar el símbolo de más y aquí están aquí aparecen los que tiene por default ya tu puedes ir descargando más gadgets, skins y este el tipo de reloj que quieras también aquí viene todo los skins aquí también son estos te cambian lo que es este la forma de la el el diseño que quieras en tu CDBAR este y pues creo que ese es todo espero que les haya servido si tienen alguna duda o algún problema este díganmelo y pues trataré de resolverlo este bueno eso es todo espero que les haya servido bye bye ya la 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 Gracias.